¿Qué tal a todos, a todas? Saludos. Mi nombre es Víctor Hugo Ábrego, soy coordinador ejecutivo de Cigna Lab y esta es una de nuestras charlas en el marco de las elecciones 2021 en México. El título de nuestra charla es el de violencia política de género, estrategias y abordaje crítico. El día de hoy me acompañan Lalo G. de Quevedo, que es el encargado técnico del laboratorio, y Mariana Niembro. Les cedo la palabra a Lalo para que nos presente a nuestro invitado. Con mucho gusto. Mi nombre es Eduardo G. de Quevedo, soy responsable técnico del laboratorio y hoy estoy más que encantado de presentarles a Mariana Niembro. Ella estudió la carrera de ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es especialista en justicia y parlamento abierto. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el estudio del Poder Legislativo. Trabajó en coordinación con asesores del SAT como enlace del Congreso y también ha sido consultora privada y activista promoviendo la transparencia y la participación ciudadana. Es directora de Borle Político y desde hace ocho años y cofundadora de AUNA, fundada el año pasado. Muchas gracias, Eduardo y Víctor. Pues es un honor estar aquí, agradecerles el espacio y pues aquí estoy para todas sus preguntas. Muchas gracias, Mariana. Pues entrando de lleno en la charla, digamos que, bueno, en el contexto actual hay, digamos que dos movimientos a la par, ¿no? Por un lado está este aumento en la, en las distintas formas de violencia de género a nivel nacional, pero al mismo tiempo las distintas movilizaciones feministas han también cada vez luchado más por hacer visibles esas, esas, esas violencias, ¿no? Entonces los movimientos están en esta pugna constante por un cambio cultural, un cambio social, en donde las disputas por la construcción de referentes y la restructuración del sentido común están en el corazón de discusiones y de prácticas y de marchas y de tomas de espacios públicos, ¿no? Y bueno, frente a este contexto de, 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 de intensa lucha política, nos encontramos en la coyuntura electoral en México nuevamente en el 2021, en donde los partidos políticos, ¿no? Siempre como desfasados, ahora ofrecen candidaturas controvertidas, pronto hay cada vez más gestos dentro de las propias campañas que muestran una abierta ignorancia o indiferencia sobre la importancia de la coyuntura actual, ¿no? Ahí es también cada vez, de manera más frecuente, se presentan prácticas de descalificación y de desacreditación a los movimientos feministas y a las consignas de cambio social necesarias, incluso desde espacios de gobierno, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿cuáles son las formas a través de las cuales, desde tu perspectiva, se despliega y con qué intensidad la violencia política de género, pero específicamente en los espacios digitales? Pues sí, mira, como comentas, Víctor, creo que lo, digo, ha quedado evidenciado que la agenda social y en particular la agenda del movimiento feminista, que hay que decir que son muchos y muy diversos, ¿no? O sea, porque luego también justo a la clase política le, le, se le dificulta pensar en que es un movimiento, pues, lleno de muchos tipos de feminismo y que no tenemos las mismas agendas, por supuesto, que la violencia es uno de los que más nos unen, ¿no? Pero, pues bueno, estas agendas se mueven, son muy dinámicas, cada vez son más diversas, cada vez incluyen más y más demandas y toda esta, ¿no? Este movimiento de las identidades, entonces, pues, es cada vez mucho más complejo. Entonces, eso lo dijiste muy bien y es que los partidos políticos, perdón, están desfasados, ¿no? Están desfasados y incluso sumando a ellos esta indiferencia a la que tú mencionas, ¿no? O sea, tienen una indiferencia absoluta a la coyuntura actual, pero los rebasa, porque los rebasa porque no los entienden y tampoco lo incluyen en sus agendas, ¿no? Entonces, creo que cada vez más va a ser, va a ser un parteaguas muy importante la forma en la que los partidos políticos como que, bueno, empiezan a tender esta agenda o más bien estos movimientos empiezan a impulsar cambios importantes y hay que decirlo, ya metiéndonos al tema de violencia política, pues es, es, es un, estamos ante un contexto nuevo, ante una coyuntura en donde entran dos temas fundamentales, ¿no? Que es la paridad, la paridad del todo, esta reforma constitucional y que también se legisló en los estados y el tema de violencia política, que no estaba tipificado y se tipifica. Entonces, esta coyuntura electoral es importante por esos dos motivos, porque es la primera vez que en todas las candidaturas, a todos los niveles, debe ser paritario y entonces lo que sí se, desgraciadamente lo que se espera es que aumente esta violencia, ¿no? Que la violencia aumente porque es, a ver, es, es evidente, ¿no? Y es, y es muy claro de explicar y es que el espacio político se ha pensado que es para los hombres, ¿no? O sea, nos traemos un chip en el que ni siquiera te cuestionas por qué tiene que estar en la toma de decisiones un hombre, ¿no? Entonces es sumamente complicado pensar al revés, pensar que en cualquier cargo público puede haber una mujer tomando decisiones, ¿no? Simplemente por eso y por los números, ¿no? Porque obviamente si ya las candidaturas tienen que ser paritarias, eso significa que la mitad de hombres se van a quedar sin esos, sin esos cargos para competir. Entonces eso genera también violencia, ¿no? Entonces estamos en este contexto en el que se espera, pues, que la violencia escale, desgraciadamente, y el contexto digital, pues, no es más que un espacio, es un, es un espejo, yo digo, del espacio político público actual, ¿no? O sea, el, el, lo que hemos visto, digo, los, desde que iniciaron las redes sociales, yo tenía gran esperanza, ¿no? De que, de que, y yo creo, bueno, yo creo que sí, o sea, yo creo que el espacio digital ha servido para, pues, sí debatir con personas que jamás te hubieras topado en la calle o en algún espacio, ¿no? O sea, eso, eso de lo digital a mí me encanta. Y sí, eh, eh, creo que las redes sociales, dependiendo, ¿no? De sus características y sus audiencias también, pero sí te empiezas a topar con gente que piensa igual que tú o que con la que quieres, de la que quieres aprender y eso es súper valioso. Pero ya en política, ¿no? Yo creo que es un reflejo más de nuestra decadente cultura política, ¿no? Este, lo hemos visto y creo que ustedes le han dado seguimiento a todo este tema de la polarización y de la violencia que hay en redes, ¿no? O sea, es, es nada más el reflejo de lo que no hemos, ¿no? Sabido construir en el espacio político y en el espacio público, ¿no? Entonces, es un reflejo más. Yo ahí veo mucha polarización, muchísima violencia y creo que aumenta. Y aumenta también al ver este tipo de movimientos como el feminista, que tienen una agenda muy amplia de derechos, una agenda que, eh, pues en el contexto, eh, nuestro contexto cultural muy machista y patriarcal, pues evidentemente genera incomodidad, ¿no? Eh, eh, genera incomodidad, genera, pues también, eso se requiere, requiere informarse, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Es decir, ay, yo soy feminista o yo ya no soy macho, ¿no? O sea, sí requiere un trabajo de reconocimiento de violencias, ¿no? De actitudes, incluso desde lo más básico, desde la familia, en tus relaciones personales, ¿no? Entonces, es un tema, es un tema incómodo, ¿no? Es un tema incómodo y por ello, pues resulta, resulta en, eh, y termina en, en casos de violencia, pues muy, este, muy, muy evidente en las redes sociales y en lo digital, ¿no? Oye, Mariana, y en esa línea, ¿no? En esta, este, proyección que ustedes van teniendo, ¿no? De aumento, de acentuación de, 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 de este tipo de violencias en, 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 en los espacios digitales, eh, y desde espacios como Borde, ¿no? Donde estás tú y otras, este, mujeres, ¿qué importancia le dan a la generación también de, de herramientas y de estrategias de registro de identificación de estas violencias, ¿no? Eh, que de pronto es a través de la creación de, de diccionarios de ataque o de algoritmos o de semáforos de alerta de riesgo, eh, o sea, ¿cuáles son los efectos esperados que, que tienen de, de, de ejercicios como estos? Pues sí, mira, yo creo que hay que cada vez más, o sea, utilizar la tecnología y lo que tengamos al alcance como para ir, te digo, a ver, es un fenómeno, es un fenómeno que siempre ha existido, hay que decirlo, ¿no? Y obviamente, ante todas, siempre la resistencia de que las mujeres participemos en el espacio político, pero, eh, sí me parece que, que cada vez más, y como te digo, son, por ejemplo, ahorita el, el, las autoridades electorales, pues son las que tuvieron que poner, desde el formato de denuncia, cuál va a ser el procedimiento para que, al menos el procedimiento administrativo de la denuncia administrativa ante, ¿no? Las instancias electorales para el tema de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, ¿no? Entonces, es, estas instituciones, a partir de estas reformas, apenas están bajando y aterrizando estas legislaciones a cosas prácticas y a procesos que funcionen, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que es bien importante que en esta primera elección se utilicen estas medidas, ¿no? O sea, siempre hay que utilizar la medida de la denuncia porque es lo que hay y hay que sentar precedentes y así, y eso es lo que nos permite generar un diagnóstico y avanzar en legislación, en normatividad, en lo que se requiera para que las instituciones cuenten con esas herramientas para hacer frente a estos tipos de violencia, ¿no? Lo que hemos visto es que, además, esta violencia que siempre ha existido, pues al no haber sanciones, al no tomarse en serio, al no haber procedimientos, pues obviamente va a ser siempre un tema, ¿no? Como que nos encanta en México, que siempre legislamos y somos, ¿no? Este, los mejores que legislar en materia de transparencia, los mejores de no sé qué, pero ya aterrizándolo a procesos y en un país con tanta violencia y con tanta impunidad, ¿no? Entonces, y con tan poca certeza jurídica en todos los procedimientos, la verdad es que hay que empezar, ¿no? Este, a denunciarlo. Lo primero hay que decir eso y lo otro es que, como siempre, yo creo que la tecnología, de por sí las instituciones van lentas, las instituciones son muy lentas, es muy burocrático, y luego, pues bueno, se tardan en bajar estos procedimientos. Creo que la tecnología nos puede ayudar, a nosotros ayudar a las instituciones, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, Borde está ahorita trabajando en un chatbot, ¿no? Creemos que el chatbot, por la penetración que tiene WhatsApp y todos los servicios de mensajería, creemos que es muy oportuno utilizar este tipo de herramientas para poder también, esto necesita también mucha pedagogía, ¿no? Hay que decirlo. O sea, no cualquiera, no sabemos qué es violencia, es violencia las bromas y dientes que me hace el candidato, otro candidato del partido, ¿no? O la agresión verbal, o que saquen fotos mías, ¿no? En traje de baño, eso, qué tan, o sea, hay que empaparnos del tema, es un tema muy nuevo por los procedimientos legales, ¿no? Y porque implica todo, ¿no? Implica desde la broma irente hasta el feminicidio. Entonces, en todo este violentómetro, o sea, implica un montón de actividades, de actitudes que hemos normalizado y que necesitamos también herramientas pedagógicas, ¿no? Para hacerlo. Entonces, yo creo que ahí el tema de utilizar la tecnología es fundamental. Sabemos, ¿no? Que el Estado es incapaz de resolverlo, no le estamos pidiendo que lo resuelva todo, ¿no? También queremos sociedad civil entrar e innovar, porque sabemos que las instituciones es muy difícil que lo haga. Entonces, creo que sí está en nuestras manos y creo que es mucho lo que se puede hacer, desde botones de emergencia, muchas cosas pedagógicas, este chatbot que te va a ayudar a denunciar, ¿no? O sea, una de las cosas que también hay que decir que es violencia, es la violencia económica que tienen las candidatas, porque no les dan los mismos recursos que a un candidato hombre para realizar sus campañas. Entonces, no es lo mismo los recursos humanos, económicos que tienen las candidatas para poder denunciar. O sea, porque estás en campaña, pero también te estás cuidando, pero también la seguridad, pero también la violencia y también tienes que ir a denunciar, ¿no? Entonces, en este sentido es que, entendiendo esta dinámica y esta complejidad, es que, pues, hemos estado trabajando en este chatbot, que esperemos ya pronto salga, para que puedan las candidatas denunciar y que sea una bitácora en línea, ¿no? Porque pues también el tema este de la violencia, pues también las obliga a llevar bitácoras muy, muy precisas de qué está pasando, quién es el violentador. Y esto es fundamental hacerlo, te digo, porque, pues, es un parteaguas. Esta elección es un parteaguas en estos temas y hay que sentar precedentes importantes para ver cuáles son los retos a los que nos enfrentamos para poder hacer las modificaciones necesarias, ¿no? Justamente, la última pregunta va como por la línea de la paridad de género y la presencia de las mujeres dentro de los partidos políticos, que, bueno, más allá de la paridad de género, por momentos parece superficializar la discusión y la problematización en cuestiones de igualdad. ¿Han visto avances de los partidos políticos en relación a las mujeres, ya sea en selección de candidatas, en puestos directivos, en la participación de toma de decisiones o, tal cual como decías, en el alcance que tienen a los recursos que ofrece el partido? ¿Han visto avances en este sentido? Pues, mira, aquí hablo desde, pues, desde la, mucho desde la perspectiva de AUNA y de las nominadas que tuvimos, tuvimos 50 nominadas mujeres en diversos estados del país y acá lo interesante era que decíamos, hablábamos de hackearlos, hackear a los partidos, ¿no? Porque, pues, bueno, las candidaturas independientes, de verdad, son, son una aspirina para el tema de participación política, ¿no? Es muy complicado, etcétera. Decíamos, hay que hackearlos a todos y, la verdad, no tuvimos de todos los partidos, nos hubiera encantado, pero, pero lo que sí te puedo decir, o sea, ya habrá, estamos en esto de documentar, ¿no? La, 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 el primer ensayo de AUNA, pero sí les puedo decir que, que los partidos, o sea, urge una, impulsar una democratización verdadera y sustantiva de todos los partidos políticos porque no hay uno que tenga un proceso democrático abierto, claro, para, para elegir a sus candidatas y a sus candidatos. La verdad es que lo que nosotros vivimos, y medianamente, o sea, como muy por fuera, es que, que no es claro, no es claro, obviamente, en estos momentos electorales es en donde sale todo lo más pragmático, ¿no? Lo más pragmático, los pactos entre grupos, los pactos con quien les va a dar dinero para las elecciones, todo es pacto, 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 ¿no? Y entonces los liderazgos de mujeres se quedan rezagados, ¿no? Incluso mujeres increíbles, impresionantes, que queremos que se reelijan, pues no tuvieron la candidatura, ni siquiera, vaya, el tema, por ejemplo, digo, cuando se legisló el tema de reelección era justamente para eso, ¿no? Es para profesionalizar nuestro congreso, para tener mucho más trayectoria profesional, para que, ¿no? Para fortalecer al congreso, y eso es mentira, eso es mentira, las, las nominadas a una, diputadas federales, solo dos tuvieron candidaturas a reelección, ¿no? O sea, también es poco claro, y mientras temas como la reelección estén amarrados y tengan el candado de que tengan que ir palomeadas por el mismo partido político, vamos a tener castigadas a todos nuestros liderazgos de mujeres, más aún cuando han votado paridad, violencia, pareciera que es un castigo, ¿no? Pareciera. Entonces, al no tener estos procedimientos claros, ¿no? La verdad es que la paridad es algo que votaron en la legislatura de la paridad, pues porque obviamente es políticamente correcto, ¿no? Y porque también hay que decirlo, la labor de las mujeres, hay que decir, de forma interpartidista, fue brutal. La verdad es que hay que, hay que decirlo, las mujeres que han estado ahí dando la batalla, dando la lucha, entendiendo que ésta la ganan, que la pierden, los que, pero se mantienen en el tema de paridad y violencia política, ha sido excepcional. O sea, lo que salva esta legislatura es el trabajo que las mujeres han hecho por la agenda de mujeres que les permitieron, ¿no? Pero, pero ya lo vemos como aterrizando a los partidos, pues toda la resistencia que hay, ¿no? Y lo hemos visto con las impugnaciones al tribunal electoral, o sea, son una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza que el tema de tener ocho candidatas a gobernadora les cause tanto problema, tanto problema, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, eso nos dice, obviamente, del gran temor que hay, que también mujeres, líderes, entren a los partidos a tomar decisiones, ¿no? Incluso no solo van atrás los partidos, pues también lo hemos visto en la toma de decisiones, ¿no? O sea, si esta legislatura, pues bueno, hubo dos presidentas de mesa directiva, ¿no? Este, acaban de poner a como coordinadora del grupo de lamentable Fabio Laloia, o sea, como que dan destellos, ¿no? Destellos de que entienden el tema y su compromiso con la agenda de mujeres, me parece, pues que es como tapar, tapar un poco, pero la verdad es que hay una resistencia profunda, profunda en que mujeres con agendas feministas, progresistas, sí tengan más espacios de eso. Oye, Mariana, y ya para ir ahí como cerrando, a ver, entonces, digamos que toda esta parte que ustedes están armando, ¿no? De registro, tanto de las candidatas, de todas estas experiencias durante las campañas que les permitirán ir identificando prácticas, patrones, en formas de violencia, más esto que ustedes están haciendo, este, como ejercicio de, digamos, una lectura mucho más amplia de cómo no quedarse nada más en lo legislativo y cuál es esta urgencia por democratizar procesos internos en los partidos. O sea, todo esto está apuntando hacia una transformación en lo institucional también, ¿no? Desde esta, desde la perspectiva de género, de todo esto que abarca, ¿no? Ahora, también desde distintos movimientos feministas, ¿no? Y también, como bien dijiste hace rato, no hay que ponerlo en plural porque hay un montón ahí, ¿no? Conceptos, movimientos. De pronto, también está, la atención se suele poner mucho más en, digamos, prácticas de intervención directa, ¿no? Por supuesto, en la producción de éticas distintas, ¿no? E incluso cuando se habla de cuestiones institucionales, se habla más de lo destituyente que de lo instituyente en términos institucionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta sería, ¿qué lugar tiene la transformación institucional en el proceso de cambio cultural por el que estamos atravesando, en donde, por supuesto, está siendo sobre todo protagonizado por las luchas feministas? Yo soy una creyente de, pues, como de los cambios, que son muy complejos, evidentemente, pero que, digo, no hay un canal ni una fórmula, ¿no? Yo creo que es un ir y venir, ¿no? Obviamente, los movimientos como el feminista que empujan, que van empujando una agenda, ¿no? Y que, pues, bueno, también el sistema, pues, tiene que innovarse, tiene que cambiar, pero también necesita dar como una, es una válvula de escape, ¿no? Entonces, ahí van, ahí es en donde la política de la grieta, ¿no? O sea, te vas metiendo y reventando hasta que revientas el muro, ¿no? Sin embargo, la verdad es que, digo, desde la semana pasada con estos cambios constitucionales, bueno, o sea, estos cambios de reformas, de reformas a leyes secundarias que afectan la Constitución, y entonces entras ya en esta dinámica de qué es mejor, o sea, si la legislación produce cambios, pero la verdad es que yo era una, no convencida absoluta, pero sí, o sea, medianamente creía que, que, que las, que estos cambios que se impulsan con movimientos sociales, pues, eran, ¿no? Este, como ya, no intocables, pero que además, pues, sí acompañaban un proceso más como de, de cambio cultural, ¿no? Etcétera. Ahora ya lo sé, la verdad es que creo que estamos en un, o sea, estamos en un contexto muy complicado, muy complicado en donde, en donde, o sea, las instituciones se desdibujan, ¿no? Creo que hay instituciones que sí tienen, de verdad, mucha normativa, ahí se ve como la construcción compleja de instituciones fuertes, ¿no? O sea, me parece que el INE ahí, pues, está como manteniéndose, pero verdaderamente ya veo instituciones desdibujadas por, también por, no sé, sí, sí, o sea, justo lo que, lo que conlleva como construir instituciones, pues, es tener instituciones fuertes para que quien llegue no pueda, ¿no? Modificar, o no pueda, o sea, la, la función de la institución no cambia en función de quién está, ¿no? Ahora, de verdad, pero estamos como en una cosa muy, ¿no? Este, pues, que no se sabe, pues, este, ahí sí, la verdad es que sí creo que hay que encontrar narrativas y como encontrar puntos medios y apelar a la prudencia y apelar a la institucionalidad de muchas cosas, ¿no? Este, a la, a la evidencia, al diagnóstico, por eso yo creo que este tema de la violencia se tiene que documentar cada vez más para que estos políticos que ocupan esas instituciones, que tendrían que estar abriendo la puerta para hacer política pública, participativa y co-creativa, ¿no? Este, no nos estén diciendo, ay, no, es que las mujeres no es cierto, eso no existe, o la violencia, o se van con el novio, o claro que no, no las están violentando, lo que sea, ¿no? Creo que es, es, ahí sí, ya no sé, o sea, creo que, creo que los procesos de cambio son, son muy complicados cuando hay este tipo de ejercicios institucionales, entonces me parece que, que bueno, la fórmula que siempre pensábamos de la sociedad civil que es empujar y esta política de la Greta, bueno, sigo creyendo en ella absolutamente y poner, por eso evidenciar, ¿no? Evidenciar cada vez más y si nosotros podemos aportar esa tecnología, ¿no? Tener alianzas entre sociedad civil para tener estos, estas, estos datos y evidenciar estas problemáticas, me parece que ese es el camino para que, y de ir de lo micro a lo macro, ¿no? Me parece que eso también es fundamental, o sea, entender, ¿no? Yo creo que mucha de la narrativa de este, de este gobierno es justo que entiende a lo micro, ¿no? Sin atender verdaderamente lo micro o atenderlo a su forma, vaya. Entonces creo que hay que regresar, o sea, hay que hacer ese mismo ejercicio, pero verdaderamente atendiendo y tomando en cuenta a la gente y las violencias y lo que hay desde lo más micro, ¿no? O sea, sí reconocer que este tema, por ejemplo, pro de violencia, pues sí viene desde la familia, sí es un tema muy, muy, o sea, nuestra cultura machista, nuestro sistema machista y patriarcal, ¿no? O sea, si no empezamos a reconocer esos temas que no se están reconociendo institucionalmente, creo que desde sociedad civil lo podemos hacer, ¿no? Hay que reconocer estos temas que las instituciones no están reconociendo para verdaderamente ver y buscar soluciones, ¿no? Creo que es por ahí. Muchísimas gracias por haber atendido esta charla, Mariana Niembro. Y bueno, nosotros desde Cigna seguiremos trabajando en este tipo de puentes para seguir pensando las reconfiguraciones actuales.